El tejido asociativo de los pueblos de Castilla y León ayuda a dinamizar el territorio mediante iniciativas como la organización de eventos culturales, el cuidado del patrimonio local o la difusión de contenidos informativos, didácticos o de entretenimiento. Sin las asociaciones rurales, muchos pequeños municipios perderían una gran parte de su capacidad para ofrecer alternativas culturales a sus vecinos. Este es el caso de la localidad segoviana de Olombrada, cuya asociación cultural nació en 2007 para responder a la demanda de actividades que existía entre sus habitantes. Estrella García, Pedro Cárdava y José Manuel Muñoz son miembros de una junta directiva que tiene la iniciativa necesaria para desarrollar un amplio abanico de actividades sin el apoyo económico de ninguna institución pública. Porque a diferencia de una ciudad donde hay teatros, hay cines, hay de todo, en un pueblo prácticamente en los pueblos pequeños no hay casi nada. Y entonces los orientamientos también tienen muchos demasiados medios y entonces el trabajo que hacen las asociaciones culturales no son nosotros sino el resto pues es muy importante porque supone una formación de la cultura muy importante. Yo creo que la gente, el pueblo tampoco tiene los medios y tienen otros sitios. Entonces, y además de que también un poco, eso también une a la gente y te interesa por los temas. No vas a esperar a que lleguen subvenciones. También tú tienes que hacer cosas, yo creo, vamos, eso es mi opinión. Las actividades llevadas a cabo por la Asociación Cultural Olombrada están encaminadas a mantener el sentido de comunidad entre los habitantes de esta localidad y buscan constantemente la innovación en diferentes ámbitos. Además de la organización de conciertos, obras de teatro, excursiones, certámenes literarios o actividades para los niños, esta asociación está especialmente comprometida con la conservación de los elementos idiosincráticos de Olombrada y con la puesta en valor del sentido de pertenencia de aquellas personas que poseen raíces en el pueblo, aunque en la actualidad hayan tenido que irse a vivir fuera de él. El ejemplo más claro de este compromiso es la publicación de su revista cultural, que con cuatro números anuales conlleva un esfuerzo muy importante para la asociación. En ella, además de tocar temas especializados como puedan ser la psicología o la tecnología, se plasma el interés de la asociación por crear y mantener el arraigo comunitario y también por salvaguardar elementos característicos del territorio como puede ser el léxico tradicional y popular. Pues si te das cuenta, hablamos un poco de gente del pueblo, hablamos un poquito, mira, este es de la actividad física y salud, o sea, un poquito de todo, del tipo de pinos, de tecnología también, de gente que va de viaje por ahí y presenta sus viajes a la gente y lo comenta. Aquí hay, por ejemplo, esto es muy interesante, escoger el diccionario, el diccionario que hay en el pueblo de esto que se va perdiendo, entonces de alguna manera, por las palabras que se usan en el pueblo. Esta revista representa un medio de comunicación entre Olombrada y el resto del mundo. La revista es enviada a algunos antiguos vecinos o personas interesadas a lo largo de España y también a otros países como Bélgica o Colombia. La asociación también ha establecido contacto con divulgadores expertos en diferentes ámbitos para organizar charlas distendidas y con personas que tienen su origen en el pueblo que desean compartir diferentes experiencias con los vecinos. La verdad es que tenemos mucha suerte porque hay mucha gente del pueblo y relacionada con el pueblo, aunque no viva en el pueblo, que son divulgadores científicos de todo y que nos echan una mano y que de manera altruista se ofrecen a hacer actividades con nosotros. Lo de los encuentros, pues te viene un psiquiatra desde Madrid para hablarnos sobre los tan ahora comentados temas de salud mental. También intentamos buscar un poco nuestros propios recursos. Por ejemplo, aquí hay un hombre que su origen está aquí en el pueblo, pero hace documentales y estuvo en la Antártida. La Asociación Cultural Olombrada ha trabajado durante años por el cuidado y la recuperación de la arquitectura popular. Recientemente han reconstruido un pozo y un chozo tradicionales en los márgenes del municipio. También han levantado un monolito en el sitio en el que antes se situaba un hito que demarcaba la separación de tres antiguas comunidades de Villa y Tierra, unidades administrativas preprovinciales de la Edad Media. Este hito, situado en el Coto de Revillafruela y que separaba las comunidades de Cuellar, Fuentidueña y Peñafiel, fue sustraído hace dos décadas. Y ha sido el escultor local, Luciano Santos, quien ha construido este monolito conmemorativo tan importante desde el punto de vista cultural e identitario. Y entonces, pues, hace unos años decidimos, pues, volver a, para que no se olvidara la importancia de ese lugar, pues, en vez de volver a poner el tilindro de piedra que era original, pues decidimos hacer un monolito conmemorativo donde aparecen las comunidades de Villa y Tierra y los pueblos que hay ahí para, digamos, eso para nosotros es una de las cosas importantes de nuestra cultura y de nuestra identidad. Entonces, queremos que eso no se pierda. La actividad cultural en los núcleos rurales es un incentivo para conseguir fijar población en este medio. De hecho, incluso algunos nuevos pobladores tienen en cuenta estas iniciativas a la hora de elegir dónde asentarse. Y uno de esos contaban que estaban buscando un sitio donde comprar casas y una de las cosas que les llamó la atención, si no se han fijado, es que hay un señor del pueblo que, bueno, la verdad, desde aquí, que había hecho un montón de pinturas en la calle. Y eso les atrajo y fue un punto para decidir venirse a, o sea, que ha quedado, elegir Morales, que se va el pueblo, elegirlo como zona para asentarse. Los miembros de la Asociación Cultural Olombrada reconocen que su principal dificultad es atraer el interés de los jóvenes del pueblo. Identifican una llamativa desconexión entre las distintas generaciones y lamentan la poca participación de este colectivo en las actividades que proponen. Además, en el futuro esto puede llegar a ser un problema para la supervivencia de estas asociaciones, debido a la ausencia de un relevo generacional que garantice su continuidad. Eso es un problema y un poco uno de nuestros quebaderos de cabeza. Sí, es lo que tenemos ahí un poco. Porque no conseguimos enganchar a la gente joven. Vamos desenganchando cada vez más un grupo, los mayores de los jóvenes. Sí, a nosotros encantaría que, por ejemplo, dentro de la Junta Directiva hubiera unos cuantos chabales jóvenes. La escasez de jóvenes en la asociación también se debe a la disminución progresiva de la población en estos núcleos rurales. Por eso la inversión en servicios e infraestructuras, así como las políticas para facilitar la búsqueda de vivienda, resultarían vitales para conseguir atraer nuevos pobladores. Porque si no el colegio se va a cerrar. Se va a cerrar. Sí, en tu negocio se cerrará. Y ya una vez, por lo menos aquí en este pueblo, yo no sé en el resto, una vez que se cierra una cosa, ya no se puede abrir. Ah, sí, sí. Entonces si se cierra el colegio, nada. La sanidad, la atención, bueno, pues cuantos menos habitantes, somos, menos derecho tenemos al médico. Porque hay gente con 50 habitantes, creo, que solo tienen derecho a un día al médico, un día a la semana, cada 15 días creo que es. Sí, sí. Y si les llaman por teléfono. O sea, solo se necesita gente joven. Y ya está. Mientras tanto, desde la agrupación también piden que las diputaciones y la administración autonómica tengan en cuenta las asociaciones a la hora de asignar ayudas económicas, dado que su empeño por sacar adelante diferentes propuestas puede ser mayor que el de algunos pequeños ayuntamientos. Lo que realiza es un pan de cara a los ayuntamientos. Y quizá también es algo que debería reconsiderar. Porque todo lo que oferta es para los ayuntamientos. Para ayuntamientos. Y es perfecto. Pero no para asociaciones. Pero es que en casi todos los pueblos pequeños, gran parte de lo que es el tema de la cultura son las asociaciones. Y sin embargo, para las asociaciones, que yo sepa, no tiene nada. Y también, igual que oferta de actividades o subvencionadas para ayuntamientos, debería hacerlo también para asociaciones. Porque la gente se molesta mucho, supone mucho trabajo. Trabajo que hace de forma turista. Y estaría bien que, por ejemplo, la Diputación o la Junta de Castilla y León nos tuvieramos en cuenta. La Asociación Cultural Olombrada es un buen representante de todas las agrupaciones de nuestros pequeños pueblos que, mediante su actividad cultural, mejoran la habitabilidad del medio. Su trabajo por crear y mantener comunidad, así como por salvaguardar las particularidades del territorio, hacen de este colectivo un agente fundamental en la lucha contra la despoblación. ¡Suscríbete al canal!